Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale, estamos en la panadería de arañas más cara del universo 9,999 por una dona, no tengo tanto dinero, pero antes costaban menos, porque están tan caras ahora la araña Pero bueno, ahí está el señor que no se la cree, que la compró, y está ella bien feliz esperando que compremos Pero pues no tenemos dinero, así que, vámonos Hola, Alphys aquí, este cuarto parece que ya lo hemos visto antes, hay dos acertijos al norte y al sur Tendrás que resolverlos ambos para proceder Y también quería decirte, no, olvídalo, no quiero darte soluciones a los acertijos Pero si necesitas ayuda, solo llámame, ok? De hecho, espera, tengo una idea, seamos amigos en Undernet Luego puedes mandarme un ping cuando necesites ayuda Espera, ¿ya somos amigos? ¿No? Yo te registré, ¿no? Ya has estado leyendo todos mis postos este tiempo Bueno, eso espero, espero que estés de acuerdo conmigo sobre Mew Mew 2 Ok A ver, tenemos que ir arriba y abajo, ¿no? Pues vamos arriba a ver qué Primero vamos arriba a ver qué hay arriba Oh, ¿qué es esto? Sunder Plane y el Volcancito Ataca, pero no porque está Celoso de que está tomando atención a mí Ah, ok Sunder Plane está celosa de que Vulcan está poniéndonos atención a nosotros A ver ¿Qué teníamos que hacer con Vulcan antes? A ver ¿Teníamos que... Motivarlo? Ah, ya no me acuerdo qué teníamos que hacerlo Decimos a Vulcan que está haciendo un buen trabajo Ah, hago lo mejor de mí No te metas en mi camino Oh my God, esto está bien intenso Ok Ahí está No te metas en mi camino Oh my God Ahí está Ok, ahora tenemos que darle atención Nos acercamos al avioncito Pero no muy cerca Eh, humano Ahí está Empezamos a tocar los avioncitos verdes Y ya se sonrojó Oh No Listo Vámonos Y se va bien lejos el avioncito Listo Aunque es lo mismo, me imagino Vamos a ver Ah, ahora solo tenemos un disparo ¿Cómo hago esto? Casi, pero no Ah, ahora me falta otro uno nomás A ver No ¿Cómo hago esto? A ver Ahí está ¡Piu! ¡Congratulations! Yeah Soy bien listo que ni me la creo Y aparecieron estas dos cosas raras A ver qué son Mi momento favorito de Metatón Marca registrada Es cuando ve a todos De la forma más malvada Y hace una pose dramática Como cuando está cocinando en su show Con huevos y no le salen bien Ok Mi momento favorito de Metatón Marca registrada Es cuando Él Destruye a sus enemigos con Con heal Con su Con heal Es como un tacón No, no sé Y aunque se supone que es un show De preguntas Ok O sea que ya Esos son Esos son dos de los que ven El show de Metatón Vamos al de abajo A ver qué No tenía que moverme Y aquí sí También ahí me tenía que mover Me confundo Pero es bien fácil Azul es no moverse ya Ey Este No estoy haciendo No estoy guiándote ni nada Pero Ey Te gustaría ver un show De TV humano conmigo ¿Algún tiempo? Se llama Mew Mew Kisi Cutie Claro ¿Por qué no? ¿En serio? Oh es muy bueno Es mi show favorito Y esto es sobre una humana Que se llama Mew Mew Y que Y después de sus orejas Y después Es muy motivante Y Y luego tiene mucho poder Y Besitos Y luego Besa gente Y No recuerda nada Después de Que quese Y Y Y Y Y luego Eventualmente Ella se da cuenta De que Y después Se le arruina el poder Y Espero que realmente Te guste Deberíamos de verlo Algún día Espero Después de que Todo esto Sí Gracias por Spoilearme Mew Mew Dos Girl Cutie Ahora ya no lo voy a ver Porque ya me la contaste Esto en 15 segundos Ok A ver ¿Cómo hago esto? No 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 sé que si tengo que meter Ah yo lo tenía ya No Creo que lo tenía ya Y me equivoqué Aquí está Congratulations Yay Que Genios Y pros Somos No me la creo Ah un cactus ¿Qué es ese cactus? Ay quiero verlo Quiero ver ¿Qué es ese cactus? Ah Me estoy moviendo ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega? A ver si me estoy moviendo A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te detienes Y hueles El olor A las flores Ok No era para nada No era para que Cayaras en la trampa Me imagino Y caí en la trampa Como siempre Muy bien Muy bien El olor A Cow Cobwebs Te llena el aire Que son redes Ok De De araña Nos llena de determinación Escuchaste lo que dije ¿Qué hiciste? Decían que un humano Usando una playera rayada Vendría Escuché que odia El sabor a las arañas Escuché que ama Aplastarlas Escuché que le gusta Estirarle las patitas Y arrancárselas No es cierto No Yo no le hago nada A las arañas Y escuché Escuché que son Absolutamente Restrictivos Restrictivos Con su dinero Crees que tu Paladar es muy refinado Para nuestros pastelitos Ah Estoy En desacuerdo Con esa noción Creo que tu Paladar Es exactamente Lo que nuestra Siguiente Tanda de panecitos Necesita Oh my god Moffat nos atrapa Ok A ver Vamos a revisar a Moffat Dice Revisar Pagar 10 de dinero O luchar Tenemos 400 de dinero Vamos a revisarla Moffat Ataque 8 0 de defensa Nos invita a nuestro A su negocio Si nos invita A su negocio Tenemos que decir Que no No te veas Tan triste Mi lindura ¿Qué es esto? Ah Ah mira Es otro color Rosita Ah no Morado Creo que el morado Te queda mejor Estás atrapado Estás atrapado En una extraña red Arriba Es el que sigue ¿Cómo que arriba? Ok A ver Struggle Es como luchar Estás tratando De escaparte De la red Y Moffat Y Moffat Se cubre Moffat Cubre su boca Sus manitas Sus manitas así Pero como si tiene Todas las manitas ocupadas Ah no Tiene dos abajo Estás orgulloso De hacer una Estoy orgullosa De hacer un delicioso pastel Uh Oh my god Ok Siguiente arriba Dos arañas Moffat Hace una danza Sincronizada Con las otras arañas Tratamos de escapar De la red Pero parece que no sirve De nada hacer esto No sé si estoy avanzando O no Moffat Le da risa Tus Trata ¿Qué? Ah ok Moffat Se siente No sé Le das lástima Y te da un descuento ¿Dejarte ir? No seas tonto Oh my god Esta canción está genial ¿Hueles el olor fresco a Cobwebs recién cocinadas? Cobwebs creo que son las redes Esas de las arañas Pero no sé ¿Qué pasa si le pago? Nos dio descuento Así que hay que aceptar su descuento A ver qué pasa Le pagamos cinco de dinero Y Moffat reduce su ataque En este turno Ah ok Tu alma va a hacer A todas las arañas Mucho más felices No Mi alma es mía Ay no Ok Moffat Hace una danza sincronizada Con las otras arañas Siguiente El panecito ¿Nos va a dar un panecito? ¡35! No Tratamos de escaparnos de la red Pero nada sucedió Oh Qué mal de mí Se me olvidó Introducirte a mi mascota O presentarte a mi mascota Es el tiempo de desayuno ¿No? Así que tengan Diviértanse ustedes dos ¿Qué? ¿Cuál es su mascota? Ay ¿Qué es eso? Oh my god Oh my god Esa es su mascota Me quiere comer Sube, sube Corazoncito Sube, sube Ay Araña no Moffat nos sirve una copa de arañas Es que es lo que me da risa O lo que me da no sé qué Así de que What? Que lo que cocina y nos sirve Está hecho de arañas Y ella es una araña O sea no No entiendo por qué Bueno bueno Vamos a No Te voy a dar mi dinero Es mío Trata de escaparte de la red Pero nada sucede La persona que nos Advirtió sobre ti ¿Quién nos advirtió sobre ti? Digo ¿Quién te advirtió sobre mí? Ay Moffat limpia la red Alrededor de ti Trata de escapar de la red Pero nada sucede Nos ofreció mucho dinero Por tu alma Ok ¿Tú eres que La don cangrejo De aquí Del understale ¿O qué? Huele a Panecitos recién horneados De araña Se hace que tengo que hacer otra cosa Porque no está pasando nada aquí Ellos tenían una linda Sonrisa Ahí Y Oh no Qué malo soy esquivando eso ¿Qué son? ¿Boomerangs eso? Ah son croissants Ah ya le vi forma Son croissants Como en forma de boomerang Por eso se mueven así Tratas de escapar Pero no pasa nada Yo sé que es extraño Juro Que Que los vi en las sombras Cambiar de forma ¿Qué cosa? Que vistes cambiar de forma Ay Los croissants Me quieren matar Todas las arañas Aplauden Junto a la música Vamos a comer algo Cravapple Nos vemos el cravapple 22 de vida Oh es hora de comer ¿No? Así que Ay se me olvidó Alimentar a mi mascota Oh my god Que cuando sale esta parte De la canción Es la mascota ¿O qué? Auxilio La mascota Me va a matar No Es un muffin Grandote Auxilio Auxilio Ay no Auxilio Me muero Las arañas Me comen Subo la redicita Moffet hace una Danza sincronizada Con las otras arañas Trata de escaparte Pero nada sucede Pues voy a seguir Porque sigue diciendo Cosas diferentes Y con ese dinero Las clanes De las arañas Por fin serán reunidas Se reunirán Al parecer Están peleadas Las clanes De las arañas ¿Será porque las cocinas? Hace una danza Sincronizada Con las otras arañas Tratamos de escapar Pero nada sucede ¿No has oído? Las arañas Han sido atrapadas En las ruinas Por generaciones O sea que en el mundo De Undertale No existen las arañas Ya Son donas Ya me di cuenta Que son donas Ok Más Más Croissants Vamos a comer Los Ten Flakes 6 de HP Y aunque fueras Debajo de la piedra De la puerta Snowdin El frío de Snowdin Sería Imposible de pasar O creo que se refiere A las arañas O sea las arañas Si trataran de ir A Snowdin Morirían congeladas Muffet 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 nos sirve Una copa De arañas Tratamos de escapar De la red Y nada sucede Pero con el dinero Que obtendremos Por tu alma Podremos rentar Una limusina Con calefacción Ok Pues cuánto dinero Te ofrecieron Todas las arañas Aplauden al ritmo De la música Tratas de escaparte Pero nada sucede Y con todas las obras Podremos tener Una linda vacación Vacaciones O hasta construir Un estadio De básquet De béisbol Para arañas Ok Ay no puedo esquivar Esas donas Au ¿Por qué soy tan mal Esquivando? Todas las arañas Aplaudan al ritmo De la música Vamos a comer No es el hot dog A ver No me convenía Un hot dog Que hiciera ese ruido Pero suficiente Sobre eso Es hora de la cena ¿No? O no Otra vez Un monstruo No Soy malo Honesto ¿Por qué hago eso? No No entiendo Tal vez debería De pagarle Para Creo que si le paga Sus ataques No son tan difíciles De esquivar Pero mi dinero Es mío Yo también soy Don cangrejo Y quiero mi dinero Ok ¿Aún estás vivo? Oh Parece que mi mascota Quiere un postre Saría un letrerito ¿Eh? Un telegrama Sobre las arañas De las ruinas ¿Qué? Dicen que te vieron Y Que realmente Fuiste apasionado Sobre las arañas Oh Esto ha sido Un gran malentendido Aunque Yo pensé Que eras Alguien que odiaba Las arañas Una persona La persona Que pidió Tu alma Realmente Debería De haberse Referido A otra A otro humano Con otra playera Rayada Lo siento Cero dinero Eso fue divertido Nos vemos después Cariño Adiós Tu canción Es bien Genial Si Yo creo que Les llegó El telegrama De las arañas Del principio Del juego Porque si Le compramos Muchas donas Y Isidra Es el poster De Metatón Oh no Una trágica Historia De dos estrellas Dos amantes Que Que son Apartados Por las Olas Del Destino Parece que Es casi Hora Del show Oh no Pero bueno Se me hace que aquí Lo voy a dejar Porque Eso me huele a que Viene más De Metatón Y eso va a durar Más tiempo Ya estamos En 20 minutos Bueno Espero que les haya gustado El baile de la araña Estaba muy divertido Me gustó mucho Nada más que Fui muy malo Y me pegó mucho Pero bueno Espero que les haya gustado Continuamos Undertale Próximamente Gracias por ver Saludos a todos Salud bye